Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo 119 de Dragon Ball Super, el cual se titula Inevitable, y pasamos directo a la acción. Vegeta continúa su pelea contra el tipo del universo 3, sin embargo sus poderes en forma base están muy parejos, y este decide entrar en modo Ultra para que nuevamente su nivel de poder aumente 300 veces, pero esta es su forma definitiva, Vegeta es forzado a entrar en modo Super Saiyajin en una confrontación de finales, el Final Mission contra el Final Flash, Vegeta termina ganando la contienda y lanzando por los aires a su enemigo, pero quien termina eliminandolo es Gamizaras, que es una especie de camaleón invisible, literalmente invisible, no se camuflajea. Esto causa muchos problemas al universo 7, pero Gohan termina causando una cortina de humo haciendo posible detectar al enemigo, y Picoro lo lanza fuera del ring. El universo 4 queda muy mal parado con solo dos peleadores, y es ahí cuando Shasta usa sus ilusiones para dejar exhaustos al universo 7, creando ilusiones que si causan daño, pero no pueden ser dañadas, sin embargo la habilidad y destreza de Picoro le permiten encontrar a Shasta y lanzarlo fuera. Así que solo queda un enemigo, pero esta vez las tácticas usadas anteriormente con Gamizaras no funcionan. El enemigo es invisible o no lo es, aquí es cuando 17 deja que lo golpeen sin fin para poder encontrar a su enemigo y gracias a ello se da cuenta de que Daemon es en realidad microscópico, por ello no logra mandarle a pesar de saber en donde estaba su ki. 17 logra encerrar una zona con su barrera de energía y atrapa a Daemon dentro, lanzándolo por fin fuera del ring. El universo 4 está acabado y este no sabe cómo reaccionar y son borrados sin dejar rastro. Y con ello acaba el capítulo, sin embargo continuaremos con las teorías. El próximo episodio tendrá como propósito dejar únicamente dos universos. Al poner toda la carne sobre el asador, el universo 3 desesperadamente desea eliminar el universo 7, pero de acuerdo a los spoilers sabemos que ya no se tiene mención de ellos más adelante, así que lo más probable es que el universo 7 elimine con facilidad a los enemigos. Por fin la batalla queda más crítica, pues el universo 11 debe mermar los números del universo 7 para asegurar la victoria. Y eso es todo, recuerda que si te gustó el video no regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. ¡Gracias!